hola cómo están espero se encuentren bien en este vídeo corto les voy a mostrar el proyecto que estoy trabajando que será un generador eléctrico pero vamos a tratar de hacerlo lo más autónomo que se pueda usando nuestros ladrones de julio bueno este es el vídeo pasado ya veremos si colocamos este o uno de más baja potencia y bueno solamente les quiero mostrar lo que tengo hasta ahorita la base va a ser una un eje de estos de videocasetera sí solamente lo atornille a la base de madera estas son unas calcitas porque me quedaba un poco inclinado entonces así ya quedó pues más o menos derecho este es donde se conectaba a la videocasetera pero pues obviamente esto no nos va a servir solamente lo que ocupamos es el puro eje los puros valeros que funcionan muy bien y bueno de generador vamos a usar este motor que también nos saque de la misma una videocasetera yo pienso que no dice pero va a ser de unos 12 voltios y bueno está aquí el soldado a esta plaquita aquí donde se conectaba y aprovechando que está en esta base lo vamos a instalar aquí lo voy a poner de una vez más o menos tendré que quedar así y bueno con una banda iría así más o menos este al girar ya cuente las vueltas una vuelta de esta del vamos a decir de la pola más grande son siete vueltas de esta entonces lo que este da una vuelta completa nuestro generador generador ya dio siete vueltas entonces eso nos va a ayudar a producir más potencia con menos cantidad de vueltas entonces pues esa es la idea y con que lo vamos a hacer funcionar con este pequeño motor de un dvd este pequeño motor lo voy a poner yo pienso que de este lado entonces este va a dar impulso al al digamos al al valero grande a la pola grande y esta a su vez va a dar impulso a nuestro generador que va a ser este de alguna manera lo voy a acoplar el pequeño motor aquí pero bueno esta es la idea y más o menos en esto se va a pasar el proyecto este nuevo en el que estoy trabajando espero terminarlo esta semana y subir el vídeo ya funcionando pero bueno si tienen alguna sugerencia o algo o si ya hicieron ustedes alguno sistema de estos comentarios pues me lo dejan en los comentarios me lo hacen saber y cualquier sugerencia será bien atendida bien agradecida bueno es todo lo que les quería mostrar solamente el avance y lo que estoy trabajando las piezas que estoy utilizando pues son este maderitas de triplay es todo porque empalme porque empalme dos pues por la diferencia de la base de aquí porque está como a desnivel entonces así fue como logré mantener la banda derecha y que no se saliera como la banda es de goma y este metal es muy liso este se adhiere bien y no se patina entonces no se ocupa tener ninguna zanja o algo para que corra la banda simplemente la pones y estando derecho pues con eso tiene para no salirse verdad entonces bueno esto es lo que les quería mostrar y en el próximo vídeo espero ya tenerlo terminado nos vemos